Colegas ingenieros, ingenieras, jóvenes del Perú y del mundo que puedan ver este programa de AgroCIP que hemos retomado en RTV Ciblima RTV que ha cumplido un aniversario más de su creación y le deseamos muchos éxitos, muchos parabienes mayor crecimiento en su difusión, en su convocatoria, en su ámbito, en su aplicación y a todos los lugares que llega RTV, a todos los ingenieros, a todos los jóvenes a todos los niños también que puedan ver este programa nuestros saludos, nuestros mejores propósitos en la información que les queremos hacer llegar en este programa AgroCIP nuestro objetivo es darles a conocer aspectos importantes en temas agrarios temas agrarios que forman un espacio importante dentro del Colegio de Ingenieros del Perú que auspicia este programa de televisión por internet que debería además afianzarse en su especialización hacia la comunidad agraria peruana regional y de otras latitudes me acompaña en esta ocasión la ingeniera Liliana Aragón Caballero ella es decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina una universidad y una facultad prestigiosa en la formación de esta carrera profesional una universidad prestigiosa no solamente en el Perú sino también en Latinoamérica Liliana, muchas gracias por estar presente en esta oportunidad, en este programa hemos desarrollado un tema importante en un evento titulado la formación profesional en la ingeniería agronómica, azotecnia y meteorología y el desarrollo laboral de los profesionales agrarios en nuestro país ¿qué es la formación profesional? ¿cómo se desenvuelve? ¿cómo se está desarrollando dentro de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria? Bueno, primero agradecer la invitación es una oportunidad muy buena para poder estrechar los lazos entre la Universidad la Facultad de Agronomía y el Colegio de Ingenieros específicamente el capítulo de Ingenieros Agrónomos y Azotecnistas la formación es todo aquello que conlleva a poder darle el soporte a los estudiantes que ingresan a nuestros claustros y que durante cinco años ellos reciben y tienen la posibilidad de interactuar con cada una de las áreas que les va a permitir definirse y tener una conformación como ingenieros agrónomos líderes dentro del desarrollo no solamente nacional sino también internacional La carrera y los cursos de pregrado toman un promedio de cinco años no es el establecido ¿cuál es la cantidad aproximada de egresados que tiene la Facultad de Agronomía de una universidad centenaria como la Universidad Nacional Agraria La Molina? Cada ciclo en las ceremonias de graduación nosotros tenemos en promedio entre 50 a 60 bachilleres ha dependido mucho de la cantidad de estudiantes que también han ingresado nosotros ahora tenemos en ingresos ciclos que van entre 90 a 100 entonces más o menos es anualmente multiplicado por 2 vendría a ser 200, entre 180 a 200 anuales de los cuales se gradúan entre, también multiplicado por 2 entre 100 a 120 bachilleres multiplicado por el número de años que tenemos como Facultad de Agronomía que es el mismo tiempo que los años en ejercicio de la Universidad desde 1902 ¿Qué representan las leyes del ejercicio profesional de la ingeniería para los profesionales en ciencias agrarias? Es una... Las leyes son los marcos, es el marco que define nuestro ejercicio es lo que está establecido por cada gobierno a fin de que el ejercicio profesional permita adecuarse y desarrollarse dentro de los ámbitos entonces es importante cumplir con las leyes para establecer una convivencia adecuada dentro de lo que es la sociedad ¿Cuál es el accionar de la Facultad de Agronomía y de los docentes de la Facultad de Agronomía en relación al artículo 88 de la Constitución Política del Perú que prioriza y que da atención preferente al desarrollo agrario en el Perú? Bueno, el rol que cumple la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina principalmente es el de formar futuros profesionales que van a desarrollar en este caso el sector agrario del país principalmente dentro de ese ámbito no solamente está el aspecto de producción sino también está el desarrollo de la investigación que es la base para la promoción y el desarrollo nacional en el mismo sector eso como primer rol en cuanto a lo que es la enseñanza y el aprendizaje pero definitivamente toda universidad cumple un rol de investigación de extensión y proyección social entonces se vierte hacia la comunidad, hacia la sociedad a fin de brindarle todo lo que ha encontrado todo lo que ha desarrollado a fin de que mejore sistemas de producción problemáticas sanitarias optimización de los recursos limitados como es el agua alternativas para frenar condiciones adversas que frente a lo que es cambio climático se están presentando en mayor preeminencia entonces definitivamente la Facultad de Agronomía es un ente muy importante dentro del desarrollo agrícola nacional y cuál es de la información que tiene la universidad porque la universidad maneja información actualizada tanto a nivel técnico, científico como estadístico cuál es el nivel de empleabilidad de los profesionales ingenieros agrónomos en el ámbito público y en el ámbito privado tenemos, yo diría que en estos últimos años lo que comentaba anteriormente es que hay mucha demanda de profesionales del sector agrario las empresas nos solicitan vienen a la universidad establecen nexos para poder dar charlas a los estudiantes que están en los últimos ciclos a fin de que puedan ser captados por estas empresas o sea, ni siquiera algunos de ellos ya están terminando y las empresas ya están solicitando cuál es esta oferta de futuros bachilleres que podrían ser ubicados en estas empresas definitivamente sí hay una en los últimos años ha habido bastante demanda hay situaciones en las cuales no podemos cubrir estas demandas ¿Quiere decir entonces que en los últimos años los jóvenes recientemente egresados tienen mayores oportunidades? porque nosotros tenemos una situación a diario en el capítulo por el cual ingenieros en diversas edades y condiciones no están siendo empleados ni en el sector agrario público ni en el ámbito privado ¿ustedes tienen algún acercamiento con las promociones de diferentes años para conocer esta situación? Lo que tenemos es una base de datos de correos seleccionados de nuestros egresados tenemos las ofertas que nos envían las empresas y enviamos las propuestas acá a nuestro grupo de egresados que los tenemos en nuestra base de datos pienso que lo que podría de repente estar sucediendo es que en los últimos años también las empresas están requiriendo profesionales ya con ciertas características entonces en algunos casos piden profesionales o especialistas con requisitos propios por ejemplo exclusivamente especialistas para lo que es cultivo y con experiencia en manejo de caña de azúcar por dar un ejemplo entonces o especialistas en sistemas de riegos no agrónomos, especialistas en sistemas de riegos entonces quizás en algunos casos pueda ser que los requisitos que cada vez las empresas van elevando obviamente pues obliga a que se tenga que incrementar las competencias de cada uno de estos egresados en algunos casos pienso que pues si nos ha pasado a nosotros nos han solicitado de algunas de estas empresas no queremos contarles y tales características y a veces no hemos podido cubrir porque dentro de la gama de nuestros egresados o algunos ya están ubicados y obviamente no quieren dejar sus posiciones y otros que de repente sí quieren acceder a mejorar la posición en la que se encuentran y los que como mencionas que están desempleados que envían sus currículum vitae pero al no cumplir con esos requisitos obviamente no pueden calzar o no pueden ser ubicados pero aún así un profesional agrario siendo la atención preferente el desarrollo agrario deberían estar en pleno empleo estamos de acuerdo en eso claro yo pienso que todo tiene que ver con las competencias y las capacidades las empresas grandes hacen evaluaciones muy minuciosas de los que van a ser sus futuros empleados entonces ahora prima más no solamente el aspecto de las competencias de conocimientos sino también las empresas piden otro tipo de competencias como por ejemplo capacidad para trabajar en equipo bajo presión que puedan tener facilidades de interactuar con las personas y ese es por ejemplo un tema que nosotros como facultad también lo vamos analizando porque salen en algunos casos pues bachilleres que de repente falta a veces este tipo de competencias que no necesariamente tienen que ir a un curso sino que dentro del ejercicio de las prácticas dentro de las tareas que los profesores pueden ir dejando les permiten desarrollar ese tipo de competencias por ejemplo en algunos de mis cursos yo promuevo mucho un trabajo grupal de todo el salón para un curso electivo que yo manejo que yo tengo entonces les obligo a que tiene que haber una interacción y les digo el éxito y la nota va a depender de que tanto han ustedes interactuado para alcanzar la meta entonces no es cuestión de que solamente uno un grupo trabaje y los otros no todos tienen que estar participando entonces si bien es cierto se va a evaluar el producto que es el informe o la exposición pero yo voy observando qué tal ellos se compenetran y eso me permite a mí que ellos puedan después más adelante desarrollar al exponer pierden la timidez que a veces les puede que puede surgir o los miedos entonces ese tipo de actividades ayuda que posteriormente ellos cuando ya estén en el ejercicio puedan manifestar ese tipo de competencias que la empresa ahora lo está pidiendo y en el sector público agrario donde no hay más del 20% que sean profesionales agrarios cuál es tu observación al respecto en el sector estatal yo pienso que la tendencia es cada vez mejorar las competencias y las capacidades del personal tanto el que está como los que van siendo o sea las posiciones que están empezando a quedar abiertas o que se están creando porque la tendencia actual es cada vez a mejorar lo que es la agricultura cada vez la exigencia del mercado obliga a que uno tenga que especializarse más e ir a la par a lo que va en el exterior a lo que exige el mercado entonces si bien es cierto está si hablamos de entidades gubernamentales está la CENASA está el INEA está el ministerio ellos por ser nuestro soporte gubernamental obviamente también tienen que ir a la par de ese desarrollo las exigencias que pide el mercado pero debería debería tenerse por lo menos un porcentaje mayoritario de profesionales agrarios trabajando en el sector público agrario me refiero al ministerio de agricultura y sus OPDs si debería correcto ¿cuál sería un mensaje como facultad de agronomía de la universidad nacional agraria de la molina nada más y nada menos que la centenaria de la universidad nacional agraria de la molina para el capítulo de ingeniería agronómica y en este caso para todos los que puedan tener a bien seguir este programa bueno primero agradecer la invitación es una oportunidad para generar un mayor acercamiento entre universidad y el capítulo de ingenieros yo diría que es lo primero que debo decir y bueno a quienes están escuchando esta esta entrevista decirles que los que son ingenieros agrónomos que no estén colegiados que deberían estar colegiados yo pienso que permite esto darle un mayor soporte y respaldo al ejercicio profesional así como en otras carreras como ingeniería civil que si se ven ellos más obligados yo pienso que debería ser en general para todos para toda profesión todo profesional tiene que estar respaldado por su colegio tener su colegiatura eso me parece fundamental legaliza un poco más el ejercicio que uno desarrolla tiene ese respaldo y lo que podría decir en función a esto es invocarles que puedan en lo posible yo sé que a veces los presupuestos de repente son limitados los sueldos a veces no son lo suficiente pero en lo posible es tratar de cumplir con esto porque da ese respaldo es un respaldo podríamos decir dentro de lo que es la institucionalidad muchas gracias Liliana por esta nota por esta entrevista que será seguramente la primera de este año y vendrán otras oportunidades más de dialogar y de conversar desearte lo mejor en lo personal en lo profesional en lo familiar como persona y a la facultad de agronomía muchos éxitos a través tuyo como su decana que estás conduciendo los destinos de la facultad más importante por supuesto sin restarle la importancia a las demás facultades pero la facultad más importante porque está entre las más antiguas en la universidad centenaria universidad nacional agraria de la molina muchas gracias Liliana a RTV a RTV mis no solamente saludos un abrazo un abrazo para Silvia Rodríguez y para todos sus colaboradores y para los directivos que vienen de alguna manera aportando a que esta unidad de publicaciones vía internet vía informe impresa etcétera etcétera siga creciendo para el Consejo Departamental de Lima y sus capítulos muchas gracias gracias